5 Canarrey ¿Tapiola? Este es el off-fit de voy a comprar un Rolls Royce Sí, de ayer En chancleta, eh Tranquilo, venía a comprar un Rolls Royce Amigos Que locura Valió la pena las dos horas de Uber No, McLaren Por todos lados Como para elegir lo que quieras Listo Listo